Hola Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, aquí me encuentro en el Centro Comercial Guatapurí Plaza, donde se está desarrollando la Feria Automovilística 2022. En este momento me encuentro con Olga González, ella es la jefe de mercadeo de este centro comercial, que nos estará contando cómo se vivirá esta feria en este lugar. Buenas noches, Olga. Bueno, un saludo especial, una invitación para todos. Vengan y conozcan las últimas tendencias que hay en vehículos para que se animen a cambiar de carro o a lo mejor a comprar por fin ese carro nuevo que tanto han esperado. Estamos aquí en la Feria Automovil, inicia hoy jueves 14, vamos hasta el domingo 17. Tenemos seis concesionarios con 10 vehículos en exhibición, las mejores marcas para que usted escoja, para que se enamore de todos estos vehículos y se decida a cambiar de carro o a tener su primer carro nuevo. Bueno, Olga, cuéntanos cuáles son esos concesionarios que estarán participando de esta feria para que las familias se animen a venir acá y ver qué carro quieren. Así es, tenemos los concesionarios de Auto Norte, Motor Este, Auto Tropical, Disalcar, también están varios diferentes carros que están mostrando las marcas. Tenemos Fiat, tenemos Toyota, tenemos Hyundai, tenemos Honda, tenemos Suzuki, tenemos Mitsubishi, tenemos Volkswagen. Así que vengan, conozcan las últimas tendencias y anímense a comprar carro o a cambiarlo. Así que los esperamos aquí en Guadapurí Plaza. Así es. Bueno, Olga, la persona que se acerque aquí al centro comercial y pues venga a la feria, ¿con qué se va a encontrar? ¿Quién lo va a atender? Cada marca está definidamente representada por su asesor. El asesor tiene toda la información del carro que a usted le guste, de las formas de crédito que hay para adquirir cada uno. Así que va a encontrar la mejor información. Cada uno de ellos está listo para mostrarle el vehículo y la mejor forma de comprarlo. Bueno, Olga, y pues por último la invitación para que las familias no se pierdan de esta gran feria que está realizando el centro comercial Guadapurí. La invitación es desde hoy, jueves 14, hasta el domingo 17, Feria del Automóvil 2022 aquí en Guadapurí Plaza. Anímense, conozcan las mejores tendencias en vehículos y bueno, salga con carro nuevo o cambie el que ya tiene. Bueno, Ubaldo, y esta es toda la información que se registra desde aquí, desde el centro comercial Guadapurí Plaza. Ya como lo escucharon por Olga González, la feria irá hasta este domingo. No se lo pierdan y pues vengan, de pronto se animen a conseguir un carro nuevo. Buenas noches.